Muy bien, al fin, al fin, este, el Spiderman, el Leonardo de las Tortugas Ninjas, el Sony de juguete, como decirlo, ah si, Blaze y Sonic.exe de las aventuras de Mike y Sonic, al fin me han quitado el pez, el pez que me hacía poseer, y no estoy seguro si el pez ya va a estar vivo o no sé, vaya que, que el pez ya, vaya que el pez hace rato, cuando estaba a punto de irme, me estaba, me encontró y se metió dentro de mi cuerpo, pero yo no me di cuenta cuando estaba ahí, bueno, tendré que buscar a Simba para ver dónde está. Flaxback, para ver cómo el pez se metió adentro del cuerpo de Peter, antes de la batalla entre el Spiderman de, de las aventuras de Mike y Sonic. Que modo que, que Tony y Twilight no se hayan dado cuenta de que, de que yo he salido hasta aquí para buscar, a Peter, así que lo voy a buscar, espera, sí, al fin lo he encontrado, jajaja, ¿pero qué?, no otra vez, jajaja, no, jajaja, ahora sí, sí, yo estoy en el cuerpo de Peter, ahora, tendré que buscar, a o, a otro cada, a, a otra víctima, que no estoy seguro si sea Simba, o otro person, otro personaje, de un, de otra serie, sí, tú. Sí, mí me valmi la palabra, pero sí, pero camina en el hombre. es decir, si así, 義.